Vamos a hablar ahora del inicio de clases, porque ya hemos mencionado que la temperatura está bastante alta, los pronósticos que se tienen es que el verano va a continuar bastante caliente. ¿Qué es lo que ha declarado ahora la ministra de Educación respecto a la formación escolar? Tenemos ya la última información que la ministra de Educación, Miriam Ponce, ha anunciado que los colegios deben implementar medidas que reduzcan la exposición al sol de los estudiantes, entre ellas evitar la formación escolar. Lo está diciendo la ministra entonces, es lo que se está indicando para los colegios y es lo que pedían muchísimos padres de familia, porque si bien para nosotros estar parados muchas veces personas que trabajan también expuestas al sol, causa, ya lo ha dicho incluso los expertos, el tema de los golpes de calor, evidentemente. Tener a los alumnos formados en esta formación escolar de todos los lunes, en medio de esta situación de altas temperaturas, donde muchos colegios además no tienen un adecuado sistema de ventilación, perjudicaría directamente su salud. Así que ya la ministra de Educación entonces ha declarado para RPP Noticias, indicando eso de que los colegios deben implementar las medidas que reduzcan la exposición al sol de los estudiantes y evitar la formación escolar. Ahí está la recomendación que se está dando. Vamos a ver ahora también que lo implementen de inmediato en los colegios. Muchas instituciones educativas comienzan las clases este 4 de marzo, así que ya no falta nada y es importante que esto se implemente de inmediato por el bienestar de los alumnos, hablando aún más de los síntomas de golpe de calor, que son esta exposición prolongada al sol, que te puede generar vómitos, te puede generar también mareos, dolor de cabeza e incluso hasta llegar al desmayo y convulsiones. Y lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros menores, se está exhortando también a los padres de familia a que se pueda llevar mayor hidratación para los pequeños, más aún para los niñitos que recién comienzan la etapa escolar.